La Candidiasis Puede afectar a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, si la Candidiasis es oral, la conocemos como Muget, va a producir una inflamación aquí en el esófago. Esto es si se extiende a esta zona, es oral, en la boca, paladar, mejillas al interior, pues ahí es donde va a ser la infección. Bueno, aunque también por esta misma razón, el hongo, por este mismo, pues, microorganismo, este hongo, puede provocar otro tipo de infecciones. Por ejemplo, infecciones vaginales o infecciones genitales por cándida. Aunque también puede haber Candidiasis en la piel. Va a crear erupción, va a crear picor. Ahora, también, asimismo, la infección puede extenderse a la sangre y ahí es más peligroso. Bueno, este tipo de infecciones forman parte, o este tipo de infección por cándida, forma parte del grupo de enfermedades más frecuentes. Incluso se podría afirmar, ¿por qué no? En base a las estadísticas, se puede afirmar que prácticamente todas las personas, a lo largo de su vida, la van a padecer alguna vez. Bueno, existen algunos tipos de, le llaman micosis, ¿no? Cuando son hongos los que están provocando la infección, micosis. Según, ¿no? Pero cuando no tenemos bien definido cuál hongo es el que está provocando la infección, pues, así, ¿no? Entonces, vamos a decir micosis, ¿no? Una infección provocada por hongos. Hay superficiales, ¿no? Hay intermedias. Diríamos que la candidiasis, la infección por cándida, es una infección intermedia. Es una micosis humana intermedia. Hay, además, unas que son muy profundas. Bueno, pero las más habituales son las superficiales, y en este caso diríamos las candidiasis. Entonces, vamos a comentar. Las candidiasis son mucocutáneas, y el agente patógeno es, pues, la cándida. Candida albicans. Ese es el nombre, completo, género y variedad. Candida albicans. Bueno, la mayoría de las especies de cándida son saprofíticas. Bueno, quiere decir que descomponen el material orgánico. En sí, pues, forman parte de la flora cutánea. O sea, ahí está, en la piel. Ahora, pues, no pasa nada porque, pues, tenemos defensas. Entonces, no dejan avanzar la infección de cándida. La van frenando, la van deteniendo. La contienen. Pero bueno, este es el sistema inmune. Claro, otra cosa es cuando el sistema inmune ya colapsó, ¿no? Bueno, ya cayó. Bueno, pues, entonces, de esto estamos platicando, de la cándida albicans. Hay, desde luego, pues, predisponentes que le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, pues, les voy a analizar cuáles son los predisponentes, ¿no? Pues, hay por huéspedes, ¿no? O por el entorno, o en el ambiente también hay predisponentes, factores. Bueno, dentro de los primeros, que son los huéspedes, están los fisiológicos, los genéticos y los adquiridos. Bueno, vamos al grano. Seamos más explícitos. Bueno, pues, más fácil que, desde esta infección a los recién nacidos, a las mujeres en el periodo premenstrual o embarazadas también, los que tienen diabetes, leucemia también, los que toman antibióticos o corticoides o inmunosupresores, son los supresores, eso es entendible, ¿no? Cuando tomamos antibióticos sin prescripción adecuada y correcta, solamente una persona especializada en ese tipo de fármacos nos puede indicar lo apropiado. Pero a veces, pues, nosotros mismos nos autoprescribimos, nos recetamos. De oídas decimos, se lo oía mi comadre, me lo dijo mi compadre, mi vecino, mi compañero de empleo, que con eso se le quitó tal padecimiento. Es un ahorro malentendido. Puede traer con estas consecuencias, si es que nosotros nos dejamos llevar por el clamor popular de que para eso es esto. No, no. Siempre que se va a utilizar un fijo, habrá que tener, pues, bastante cuidado, ¿no? Tiene que ser, desde luego, a través de una consulta seria con un médico. Y respetar exactamente la prescripción. Porque de lo contrario, pues, debilitamos nuestro organismo. No lo fortalecemos. Quitamos la ayuda que pudiéramos tener en caso de una infección. Hay gente que, pues, sí, tiene que utilizar inmunosupresores. Algún trasplante, alguna cosa parecida. Pero sí son realmente predisponentes. También los que padecen enfermedades debilitantes. Todos ellos tienen mayor facilidad para padecer este tipo de infección o dermatosis. También tenemos que analizar, bueno, esto se menciona, definitivamente no por señalar, sino porque son grupos predisponentes que deben de tener mayor precaución y atender con prontitud cualquier infección recién inicia. Más fácil. No dejarlo que pase, ¿no? Que sea creciente la situación, fortaleciéndose, pues, de manera a veces incontrolable. Los factores ambientales también hay que analizarlos. Eso favorece la infestación. Por ejemplo, la humedad. En la humedad, pues, tenemos varios casos, ¿no? Gente que va a las albercas. Luego no se seca bien la piel. O se pone la ropa húmeda. Pues, ese es un predisponente, ¿no? El mismo sudor, si no lo atendemos, pues, es un predisponente, es humedad. El calor es un predisponente. Entonces, pues, es lo que sucede, ¿no? Que a veces dejamos la humedad, el calor de nuestro mismo cuerpo. Pues, genera ese ambiente que es propicio para que, por los hongos que ya están ahí, pues, se infectan, o sea, aumenten su número, sus colonias. De manera muy rápida, lo hacen rapidísimo, ¿eh? En el caso de las personas de edad, pues, lo que se llama maceración crónica, por ejemplo, la humedad que hay en las comisuras de sus labios. O también las prótesis dentarias. Cuando están mal ajustadas, bueno, es un ambiente que favorece que haya infección por hongos en la boca. También fricción entre dos superficies cutáneas, cuando no está pasadito de peso, ¿no? Rosa los muslos, los brazos. Y entonces, pues, esa fricción, ese frotamiento con humedad, pues, le da cabida que haya infección. Por eso hay que tener más cuidado al respecto, para no favorecer con predisponentes la infección por cándida. Bien, pues, hay que ver las causas. Ya vimos los predisponentes y ahí con esto ya casi tenemos las causas completas, ¿no? Muy importante, entonces, evitar situaciones en que se altere la flora intestinal o también genital protectora. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Entonces, si utilizamos recursos para, por ejemplo, una vez que uno toma antibióticos, habrá que regenerar la flora intestinal porque entonces quedamos desprotegidos. Siempre apoya bastante el tener una flora, una biota que esté trabajando ahí a nuestro favor. Cuando se va a recurrir algún antibiótico no queda nada y entonces prosperan los gérmenes patógenos, o sea, los que provocan enfermedades porque ya tenemos quien defiendan y entonces sucumbimos a unas infecciones. O en la situación del área genital, pues, a veces algunos desodorantes, algunas duchas vaginales, alguna cosa que estamos utilizando en el aseo, pero es algo químico que no toleramos, o que arrasa también con toda la flora vaginal, pues, al rato ya es lo que vamos a tener. Entonces, sí, habrá que evitar que se altere la flora intestinal o que también se altere la flora genital, que son protectores. También, pues, hay que controlar la glucosa en sangre, que no aumente la cantidad porque eso favorece que prospere la cándida. Esto sucede con la diabetes. También con el sobrepeso. También con la, pues, obesidad, que se parece mucho, ¿no? O también cuando la persona ingiere excesivamente alcohol o hidratos de carbono, o sea, come chatarra, ¿no? Humedad excesiva y prolongada, pues, esto hay que compartirlo, ¿no? Siempre. Hay situaciones que disminuyen la función inmune. Haga una infección por virus, ¿no? Puede ser VIH, pero también puede ser otro tipo de infecciones que nos dejan secuela. O sea, disminuye. Siempre que tenemos algún padecimiento, pues, generalmente se debe a que el sistema inmune de por sí no estaba suficientemente fuerte. Pero después del padecimiento, que no estaba fuerte, ahora va a estar más debilitado. Inmediatamente uno que está convalesciente, pues, tiene que fortalecer. Fortalecer, no solamente todo el organismo, sino tener presente este guardián permanente, ¿no?, que es el sistema inmune. Y también tenemos que atender que tenga sus requerimientos para fortalecerse y de esta manera estar más protegidos contra cualquier padecimiento. Hay que recordar siempre que el sistema inmune nos protege contra todo, incluso contra células cánceres. Hay gente que tuvo circulando en su organismo células cánceres y ni se enteró porque fue eficiente su sistema inmune. Pero, ¿qué pasa cuando no es eficiente el sistema inmune? Pues, vienen las sorpresas desagradables. Bien, entonces hay situaciones que disminuyen la función del sistema inmune. Pueden ser trasplantes, puede ser quimioterapia, radioterapia. Ese tipo de tratamientos, pues, desde luego, a veces necesarios, pero muy agresivos, pues, debilitan. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta cuando uno acude a este tipo de tratamientos que vamos a fragilizarlos y, por lo tanto, habrá que utilizar desde antes de ir o durante nuestras plantas medicinales que son inmunostimulantes. O sea, van haciendo que se recupere conforme va ocurriendo, pues, la agresión al sistema inmune también, porque, pues, no solamente es a las células malignas, pues, también arrasa con algunas buenas. Y el sistema inmune, pues, ahí lo tenemos desvalido. Entonces, sí, es bueno que el tratamiento vaya paralelo a un tratamiento para fortalecer el sistema inmune con plantas. Ahora, también, siempre se menciona, y hay que mencionar una vez más, porque también es una razón de infección por cándida albicans, el uso de ropa interior de materiales sintéticos. Entonces, muy apretada, pero no deja transpirar, no deja, pues, que el área esté ventilada. Entonces, materiales sintéticos es lo que hacen, ¿no? No absorben. Entonces, ahí está. Un ambiente favorecedor para que haya infección por cándida. También puede haber, ¿verdad? No depende de la persona, cambios hormonales en situaciones de embarazo. O bien, cuando la persona está tomando anticonceptivos hormonales, pues, también, ahí está el sistema inmune fragilizado. Vamos a los síntomas, ¿verdad? Para ir abreviando. Los síntomas varían, ¿no? Depende de la localización que estuvimos platicando en un inicio. Desde el punto de vista dermatológico, interesan las candidiasis mucosas y las cutáneas. Bueno, pues, la infección por cándida en las mucosas, pues, está el MUGT, que es una inflamación en la boca, una inflamación oral. ¿Cómo se va a manifestar? Para estar atentos a los síntomas, como unas placas así cremosas, blanquecinas, que confluyen en el dorso de la lengua, en el velo del paladar, la parte superior, mucosa gingival, y, bueno, también tenemos la infección genital. Cuando se desprenden, que a veces le hacemos la lucha por desprenderlo con cepillo de dientes o con algo, dejan al descubierto una mucosa roja, congestiva, congestionada. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Como una lengua roja, lisa, brillante, dolorosa, o como una afectación de las comisuras bucales, en forma de placas triangulares, con escamas, con fisuras en el centro. También afecta a los labios, principalmente al inferior, con escamas adherentes de color grisáceo, color así, tipo erosión. También, pues, están la infección por cándida de la mucosa genital o genitoperianal. Es otra localización habitual de estas infecciones. Las infecciones vaginales representan hasta 30% de las infecciones vaginales. Se presenta así como un enrojecimiento. Edema de los labios menores que pueden extenderse hacia los labios mayores. El periné. Los pliegues inguinales. El interglúteo. Y el que va acompañado de plurito, de quemazón. Bueno, la misma afectación también puede afectar a los genitales externos, los masculinos también. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender este tipo de padecimientos en donde básicamente se debe a la fragilidad orgánica. Hay varias razones. Ya platicamos acerca de que la persona, pues, ha utilizado antibióticos para atender su estado de salud. Sabemos que el antibiótico arrasa con la flora intestinal. Por lo tanto, cuando así sea, se recomienda, durante o después del tratamiento, tomar probióticos. Probióticos que llamamos probióticos intestinales. Hay varias plantas, ¿no? Generalmente todas las plantas son probióticas porque son nutritivas. Porque están produciendo enzimas. Son alimenticias. Entonces, el tomar plantas, tomar vegetales en general, pues, ya estamos utilizando probióticos. Pero algunas personas ya no consumen vegetales, consumen carne, harinas, productos animales. Bueno, pero sí es importante, entonces, recordar que necesitamos probióticos. A veces ya directamente así se consumen. Probióticos o prebióticos. ¿Verdad? Que es probióticos, pues, a favor, ¿no? De nosotros. Prebióticos que alimentan los prebióticos. Así que todo está en equilibrio. Todo eso viene en las plantas. Hoy en día se ha separado, ¿no? Y se ha clasificado. Pero en general, pues, no es necesario, ¿no? Viene todo junto. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena flora intestinal, cuidándola, claro, estando al pendiente de ella, como un tesoro, pues, podemos controlar el exceso de crecimiento de la cántida. Cuando decimos esto, que vamos a controlar el exceso de crecimiento, estamos diciendo, vamos a desactivar la infección. No vamos a dejar que la cántida prospere. Porque ya vimos que crea mucho desorden en nuestro organismo. ¿Cómo podemos, en nuestra prevención, pues, hay que reducir los azúcares? ¿Verdad? Lo referezco, los pastelillos, todo lo que utilizamos como postre o como tentempieva. Hay que evitarlo, porque eso favorece, digamos, que le da energía a la cántida, le da energía a los hongos. Entonces, pues, definitivamente no nos va a funcionar un tratamiento cuando estemos consumiendo azúcares, alcohol, hidratos de carbono en demasía. Hay que tener un adecuado control glucémico. Por ejemplo, si soy un paciente diabético, pues, lo que tengo que buscar es regular mi glucosa, controlarla. Porque a veces la persona la tengo controlada, pero le pregunto una lectura y ya está muy elevada, por lo tanto, no hay ningún control. O no está funcionando el tratamiento, cosa que puede ser difícil, ¿no? O bien la persona, pues, no ha tenido la disciplina de utilizarlo como se le ha indicado. Sí, porque la persona diabética es muy antojadiza de lo que tiene en exceso, es curioso, ¿no? Tiene glucosa y se le antojan mucho los refrescos, las galletas, incluso las esconde para que los familiares conscientes del daño que se está provocando la persona, pues, la limiten. Incluso, decimos coloquialmente, siembran latas de refresco por toda la habitación en los lugares más impensables. Bueno, hay que tomar conciencia, ¿no? No basta con saber. Hay gente que sabe que fumar le causa múltiples enfermedades innumerables. Sí lo sabe. Pero no deja de fumar, quiere decir que no ha tomado conciencia. Ha mostrado mucho desinterés al conocimiento. Así somos varios. Pero hay que cambiar, porque en este caso, pues, una infección de este tipo que puede pasar a la sangre sí es alarmante. Entonces, pues, también hay que evitar la humedad prolongada. Vamos a secarnos bien, ¿no? Incluso los pies, que son de más. Generalmente presentamos el pie de atleta, que es una infección fúngica igual. Pues, hay que secar perfectamente bien, airear. Incluso, si se requiere que esté uno muy grueso, muy obeso, pues, con una secadora de cabello para que estemos bien secos, ¿no? De las partes que no deben de guardar humedad. Los pliegues, las axilas, las ingles, todo eso. También cuando, pues, se va a la piscina, cuando se va al mar. Bueno, hay que bañarse, porque, bueno, hay gente que no tiene cuidado, ¿verdad? Con su aseo. Y luego, aparte, pues, hace travesuras en el agua. Y así uno se seca, pues, no. Definitivamente. Lo que tenemos que hacer es hacer un enjuague y luego secarnos bastante bien. Los males, pues, ya no están como quisiéramos, ¿no? Realmente, la mayoría, quisiera decir todos, pero siempre hay que poner excepciones, pues, tienen descargas de drenaje de hotelería o de restaurantes directamente al mar. Directamente. También hay que buscar, utilizar ropa interior de materiales más naturales. Hay que evitar la ropa excesivamente ajustada. Los que hacen deporte generalmente traen fibras sintéticas, porque, pues, es la moda, ¿no? Tienen ropa muy ajustada para lucir un cuerpo atlético, pero, bueno, si se fijan, muchos de ellos tienen esas manchas blancas, hongos. Bueno, y son muy contagiosos también, imagínense. Pero, aparte, pues, básicamente porque no cuidamos lo que estoy mencionando, ¿no? El utilizar lo apropiado para no dar favor a la cándida. Bueno, vamos a escuchar a Gregorio. Tiene comentarios muy interesantes acerca de alguna planta que nos va a servir bastante. Adelante, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro que sí, maestro. Vamos a platicar acerca de la planta que se conoce como cinco llagas, que es una planta que florece en el mes de octubre. Da una flor de un color anaranjado muy hermoso, que es aromática. Una planta de uso tradicional, que los aztecas, pues, ya la conocían y la utilizaban en la medicina antigua. Pero que además también, pues, era muy importante el uso ritual de esta planta para ellos, ya que, pues, se ofrendaba en el Día de Muertos. Esta planta, pues, florece en octubre. Entonces, pues, queda bastante bien, bastante próxima a la celebración y se ofrendaba junto con el cempasúchil. Sin embargo, es una planta medicinal muy utilizada y muy valorada para ayudar a eliminar los gérmenes del cuerpo. Es una planta que limpia la sangre, que ayuda a que la persona pueda sudar todas las toxinas, que ayuda a enjuagar los riñones de manera muy efectiva. Es una planta que combate bacterias, combate hongos, combate virus y que además, pues, nos es de gran utilidad para ayudar a cuidar nuestro sistema digestivo. Hoy en día, nosotros nos podemos enfermar del estómago por muchísimas situaciones. Entonces, podemos, pues, de consumir un alimento mal preparado, un alimento crudo, hasta que consumir un alimento a lo mejor en estado de descomposición. Y, bueno, pues, eso ocasiona que haya presencia de bacterias, que haya infección de estómago. Y ustedes pueden atender este tipo de problema con la planta de cinco llagas. Pueden hacer el té, les va a caer de maravilla. También es muy recomendable que usted no consuma alimentos fuertes antes de dormir, que no consuma alimentos también después de un coraje muy fuerte o si está muy agotado. De preferencia, usted necesita alimentarse en horarios fijos y con calma. Hay que masticar bien la comida. De lo contrario, pues, usted podría sufrir de empacho. Y, bueno, si es el caso, entonces tenemos esta planta maravillosa que nos va a ayudar a eliminar este problema. En el estado de Hidalgo se utiliza mucho esta planta que es cinco llagas para tratar el empacho. Usted puede determinar si hay una persona empachada porque se pone pálida, le falta el apetito. Hay inflamación estomacal, hay malestar, indigestión, pero sobre todo, pues, no puede uno consumir sus alimentos, pues, de manera grata, porque hay náuseas, incluso se puede presentar también vómito y en casos más graves, también diarrea. Para todo esto, si usted sufre de inflamación, de gases, si usted siente su estómago muy abultado, hay distensión abdominal, utilice este té de cinco llagas para aliviar ese problema estomacal. La planta no solamente se utiliza para abordar problemas de digestión, también va a ser de gran utilidad para tratar, por ejemplo, golpes, torceduras, incluso si usted ha sufrido alguna caída, está lastimado, usted puede recuperarse rápidamente con este té elaborado de esta planta que es cinco llagas y también puede atender problemas hepáticos, problemas de vesícula biliar. Hay quien lo utiliza para eliminar el exceso de lodo biliar, donde hay presencia de cálculos, esta planta limpia bastante bien la vesícula biliar, limpia perfectamente bien sus riñones y por eso también vamos a utilizar la planta para el mal de orín, sí, se conoce también como cistitis, inflamación, infección de vejiga, pero propiamente cuando se presenta, por ejemplo, en las damas, esa picazón, ese ardor, esa quemazón en el área donde se coloca la uretra, se puede decir ese enrojecimiento en la vulva, hay que utilizar el té de cinco llagas para aliviar ese ardor, ese dolor al orinar. Usted puede notar este problema porque la orina se puede tornar de un color turbio, lechoso, se puede espesar y esto pues nos quiere decir que hay una presencia de bacteria, generalmente pues una bacteria que responde a la abreviatura de E. coli y que es la más común, que es la que va a infectar la vejiga, va a infectar todas las vías urinarias y que va a causar todo este tipo de problemas en la orina, entonces combata usted el mal de orín con esta planta que es cinco llagas. Adelante Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces acerca de cómo atender nuestro organismo utilizando el recurso de las plantas, de los suplementos, de manera muy apropiada. Sobre todo en estos casos donde pues aparecen las infecciones significa que estamos fragilizados porque de por sí los gérmenes, digamos, pululan en nuestro organismo por fuera. Pero bueno, no se hacen fuertes porque se mantienen a raya en el ambiente, ¿no? En el cuerpo, en la piel. Ahí están, acechando silenciosamente, ¿no? Pero en cuanto ven una oportunidad pues se cuelan al interior y pues hacen su desorden, ¿no? Su infección. Por eso es que atender correctamente sistema inmune y no descuidarlo, pues es una manera preventiva de salud muy acertada. Bien, no se le olvide proporcionar un correo electrónico cuando usted solicite una fórmula para que a ese correo electrónico le llegue la fórmula sin dificultad, le llegue pronto y usted inicie su tratamiento también rápido. Bueno, nuestra fórmula general la colocamos directamente con el nombre de fórmula del día, directamente la colocamos en nuestra página para que usted ahí la visualice, la aproveche. O bien para que la envíe a un amigo o bien para que adquiera su fórmula directamente en la tienda en línea o bien para que la envíe a un familiar ya comprada la fórmula. Bueno, entonces la página para que la visite anotamos la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Y luego pues puede comunicarse por Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel o también por Facebook, el Ángel de tu Salud México. Bien, vamos a mencionar a nuestros patrocinadores, por supuesto, para que usted los tenga presentes. Tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, en la calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones, a una cuadra de la Farmacia París. Anotamos el teléfono para más informes 55-54-44-1660, 55-54-44-1660. En Chalco, Chalco, Estado de México, tiene autorizada en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC, en Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México, número 55-59-82-7372. Número telefónico para informes, repetimos, 55-59-82-7372. En Texcoco, tienda autorizada en Nicolás Bravo 214, subida al primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la Catedral, y en Texcoco, Estado de México, ahí frente a Coppel. Anote el teléfono, por favor, 59-56-88-67-76. 59-56-88-67-76. En Villa Nicolás Romero, Estado de México, quien autoriza la encalle Niños Héroes sin número, entre la avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia, cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos con Anidargo, en Ciudad Nicolás Romero, Estado de México. Anotamos el teléfono para más informes, 55-16-60-01-19. 55-16-60-01-19. En Aucalpan, tienda autorizada también. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, Colonia Centro. A tres locales de la Zapatería La Ribera, en Aucalpan, Estado de México. Anotamos el teléfono para más informes. En Aucalpan, 55-53-57-24-74. 55-53-57-24-74. En Circunvalación, Ciudad de México, tienda autorizada, centro de asesoría herbolaria. Avenida Niños de Circunvalación, número 1016, interior 2, Colonia Merced, Barbuena. Cerca del metro de estación Merced, el teléfono lo anotamos, 55-26-12-34-79. 55-26-12-34-79. Ahí en Circunvalación mismo, ¿verdad? Es en el 1016, es tienda autorizada. Entre Juan Cuamach y Nador Fogurrión. Anillo de Circunvalación, 1016, entre Juan Cuamach y Nador Fogurrión. A cuadra y media de la estación del metro de estación Merced. El teléfono lo anotamos, 55-55-52-08-97. 55-55-52-08-97. Y la línea de ayuda herbolaria. Siempre muy útil, ¿no? Comunicarnos a este teléfono, pues, para que nos proporcionen alguna fórmula, para que nos envíen una fórmula directamente a nuestro domicilio. Marque usted el 55-57-64-59-50. Línea de ayuda herbolaria, 55-57-64-59-50. Horario de 9 de la mañana, 6 de la tarde, de lunes a sábado. Tiende en Ixtapalapa, de reciente apertura. Calle Enrique Corona, número 14. Enrique Corona, número 14, casi esquina con la avenida Ermita Ixtapalapa. Y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Ixtapalapa. Saliendo. A la izquierda, dando la vuelta, 20 pasos. Ahí está el establecimiento, muy cerca, muy cómodo. Anote el teléfono, 55-56-32-9258. 55-56-32-9258. La atención es de lunes a sábado. Continuamos, ahora sí, la fórmula, ¿no? La fórmula del día, muy importante, ¿no? Que tengamos ya nuestra fórmula elaborada. Para que, en cuanto se ocupe, pues, de inmediato, ¿no? A darle uso. Bueno, la fórmula que vamos ahorita a elaborar, pues es para candidiasis. Para desactivar la candida albicans. A veces es oral. Ahí hay que hacer enjuagues, ¿eh? Aparte de tomarla, pero primero enjuagamos la boca y luego arrojamos, ¿verdad? El producto de un enjuague y ya después tomamos como agua de uso. No importa que nada más la veamos en la boca. A veces ya cundió para otra parte. Bueno, produce inflamación en el esófago. Se extiende, pues, hasta esta zona. Puede haber infecciones vaginales y genitales. También por cándida. Entonces, en ese caso, se hacen lavados vaginales, por lo menos dos veces al día. Dos. Es suficiente. Hasta que se hace en nuestro recipiente, porque hay que tomarlo también. Independientemente de que se utilice en gargarismos o enjuagues, o se utilice también en lavados vaginales, se tiene que estar tomando constantemente como agua de uso. Eso no se lo olvide. Bueno, suele cursar entonces. Vamos a notar cuando está presente esta infección, porque hay enrojecimiento. Hay un cúmulo de secreción blanquecina espesa. Hay sensación de quemazón, de picor. A veces mucha inflamación y también mucho dolor. Bien. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué sirve? Ahora las plantas son las siguientes. Caprifolio. Majagua. Guanábana hoja. Cualichi. Paraca. Cinco llagas. Nuevamente. Caprifolio. Majagua. Guanábana. Hoja. Cualichi. Paraca. Cinco llagas. Reclamo las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma en general como agua de uso, pero acuérdense que si aparte está en la boca o está en la área genital, hay que hacer lavados en esas áreas. Bueno, ahora suplementos, ¿no? Porque suplementar, ya vimos que es una fragilidad del sistema inmune el que nos hayamos infectado. Guayacolio eucaliptol, epilobio, lactobacilos acidófilos, prímula. Nuevamente. Guayacolio eucaliptol, epilobio, lactobacilos acidófilos, prímula. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Ahora, un elixir para coadyuvar con el padecimiento o bien para anticiparse al mismo o a una fragilidad del sistema inmune, hay que utilizar el elixir de equinasia. Elixir de equinasia. Clave 1821. 1821. Elixir de equinasia. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse. Vasito dosificador al levantarse y también otro más antes de acostarse. Tenemos el tratamiento muy completo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Así que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Alma Luna. Bien, a tus órdenes. ¿En qué te ayudo? De Monterrey, Nuevo León. Sí, con gusto te atiendo. Mire, yo tengo un problema de alergia de hace muchos años, pero una alergia, pues, muy brava. Sí. Ojos, crisis de asma, pues, alergia a muchas cosas. Y siempre tomé medicamentos. Sí. Los ojos siempre se me inflamaban. Hace muchísimos años, yo tengo 75 años. Sí. Y desde que tenía 18 años empecé de los bronquios y eso. Ahora, últimamente, hace dos años, me empezó un dolor de huesos, pero hasta la médula y tenía seguros sociales. Sí. Y pues, nunca me dieron que era el desgaste y que era artritis reumatoide, pues, no. Sí. Al final, hasta que me faltó el aire, tengo lupus y el lupus me empezó a destruir el pulmón. Sí. Y tengo fibrosis pulmonar. Para eso, empecé a tener bastantes, de las alergias que tenía, bastantes intolerancias al pescado, a todo lo de animal, a proteína. Sí. Y empecé a bajar 40 kilos y ahorita los recupero porque tengo tomado el alimento. Entonces, pues, sí como frutas, lo que tolera mi organismo. Cuando dejo de consumir algo, el organismo lo rechaza. O sea, y yo estoy atendiéndome con reumatóloga, pero mi organismo rechaza, me pongo muy grave cuando me ponen, me dan tratamiento. Y hasta en algunas plantas voy creído con otros cerepolarios, ¿verdad? Y homeopatía. Pues, lo oigo a usted y mi respeto. Bueno, qué maravilla. Mi respeto, ¿verdad? Lo admiro. Qué maravilla. Es que quiero que me dé, pues, un medicamento. Pues, mire, la soya no la tolero, ni las capas de lo que es soya y el frijol, todo eso. Sí. Pero muchas cosas, algunas plantas no. Pero desde que empecé, pues, me han estado dando. Lo único que me ha funcionado para detener toda esa flema es antibiótico y cada día me dan más. Y, pues, va a llegar el momento en que ya no lo, ya no pueda el organismo y, pues, ¿qué me van a dar? Bueno. Y tengo también el antialérgico porque posee mucha inflamación muy severa. Sí. El antialérgico y el antiinflamatorio. También quiero esto. Tengo sangrado. Pues, mire, dejo el antibiótico. Sí. Y empiezo a sangrar del pulmón. Y lo tomo y aunque traiga bastante flema y tengo el ojo extra seco de tantas inflamaciones de tantos años. Ayer fui y me dijeron que tengo una cosa exagerada, el ojo seco, pero me dieron el humilú y no lo tolero. Me da bastante comisón. Bueno, vamos a la fórmula. Tengo reflujo. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? Peso 58 kilos. Me he mantenido ya. 58. Ya. Para llegar, perdí 40 kilos. Sí, no te preocupes. O sea, no me hallaban, no. Pues, yo no sabía ya ni qué. Yo hago la fórmula. No te mortuques más. Sí, claro. Le agradezco bastante porque no te, mire, está muy desgastada de mis huesos, de colágeno, de astaxantina, todo eso. Nada puedo consumir. Sí, ya se lo comentó. Me hace bastante taquicardia, calor, frío y pues me sube el pulso a 150. Bueno, hago tu fórmula. Mira, lleva lo siguiente. Anotamos. Lleva verbena, tepame, hierba del negro, herbas suecas, iscate, flor cónica, menciono de nuevo. Lleva verbena, tepame, hierba del negro, herbas suecas, iscate, flor cónica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, ¿eh? Tómalo constantemente. Ahora sí, vamos a buscar suplementos para que estemos seguros del tratamiento. Anotamos. Utilizamos DHA con vitamina E. Prolina con coral. Colágeno con vitamina B8. Utilizamos raíz de indio. Menciono otra vez. DHA con vitamina E. Prolina con coral. Colágeno con vitamina B8. Raíz de indio. De estas cápsulas, una de cada uno y las tomamos antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, con la señora Zenaida Calixto Morales. Sí, Zenaida. Tus órdenes. ¿En qué te ayudo? Sí, miren, me salió una bolita en la cabeza. Sí. Me dijeron que es un... Que me tapó... Se me tapó una venita. Sí. Como un conducto... Sí, un conducto. Un folículo. Circulatorio. Ajá, sí, así me dijeron. O un folículo. ¿Qué fue? Este... ¿Qué fue? Hay un abultamiento ahí. ¿De qué tamaño? Ajá, sí. Como el tamaño de un poquito más grande del hueso de un durazno. Bueno, ¿qué más? Este, pues lo que me preocupa, pues más eso. Está bien, lo entiendo. Como blandito. Sí, aguado. Ajá, sí. ¿Qué otros síntomas tienes? Tengo síntomas de la gastritis. Gastritis de una vez, ¿no? Aprovechamos la forma. Sí, la comida se me... Antes se me regresaba, ahora como que se me... Viene un liquidito en la noche, así como bien... Sí. Así bien... Reflujo. Así bien amargo. Amargo. También tiene que ver con la bilis, ¿qué más? Ajá. Y este... Pues eso es lo que me preocupa también, porque no me deja dormir, siento que me quema. Claro, puede ser. Sí, eso. ¿Qué edad tienes, Anaida? 67 años cumplí el 5 de junio. Sí, ¿cuánto pesas? Digo, 50. 50 kilos. 50. Peso 50 kilos. Ah, bueno, ya noté, sí. Ajá. Está bien. Ajá, es factura 1.32. 1.32, bueno, ya tenemos todo. Ahora vamos a hacer la fórmula, ¿qué te parece? Ajá, sí, está bien. De una vez, para que pues ya te atiendas, ya resuelvas bien. Bueno, entonces vamos anotando, utilizamos lo siguiente, utilizamos Tequiligua, de lo primero. Mirra, segunda. Luego utilizamos Colombo. Raíz del Manso también, Guayacán Amarillo. Tequiligua. Otra más. Te Triqui. Ahora sí, tengo la fórmula completa, vamos a mencionarla para estar seguros de que anotamos bien. Bueno, pues, Tequiligua. Mirra, segunda. Colombo. Manso. Guayacán Amarillo. Te Triqui. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos Flor Cónica. La primera. Utilizamos Licopeno. Violeta de Castilla. Y utilizamos también Romasa con Vitamina B9. Menciono otra vez. Flor Cónica. Licopeno. Violeta de Castilla. Romasa con Vitamina B9. Bueno, una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias a Gregorio Rodríguez. Muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta la próxima. Me despido con una frase, o proverbio, aquí sería proverbio, del Corán, libro sagrado de los musulmanes. Dice así, el pan alimenta el cuerpo, es cierto, pero las flores alimentan al alma. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.